Un café con Claudia, Eduardo Bouet. Nació en Montevideo en 1959. Se desempeña como práctico del puerto de Montevideo. Fue el primero de su profesión en subir al Greg Mortimer. Trabaja a nivel marítimo desde los 21 años. Bueno, Eduardo, gracias por aceptar la invitación. Hacía tiempo que queríamos hablar del trabajo que realizan ustedes. Y poniendo la mirada en lo que fue todo el operativo del Greg Mortimer, ¿no? Tan publicitado, decíamos hoy en el comienzo del programa. Hizo que Uruguay fuera un país de referencia, ¿no? El modelo de lo que fue todo el operativo de los corredores humanitarios que organizó Cancillería para el Mundo, ¿no? Y bueno, por detrás de eso hay un trabajo de un profesional que es el que se encarga precisamente de maniobrar esos grandes buques de gran tamaño y hacerlo de manera segura, ¿no? ¿Vos, cuando estabas ahí en medio de tu trabajo, recibís la noticia? Claro. Sorpresivamente, de que tenés que ir a hacer la maniobra del Mortimer tras lo de Altamar al puerto de Montevideo para empezar esta serie de corredores humanitarios. ¿Cómo fue ese día para vos? Bueno, nosotros ya habíamos tenido un contacto previo con respecto a si íbamos a seguir trabajando durante la pandemia o qué medidas de protocolo de precaución íbamos a tomar cuando apareció la noticia de que un buque que había sido rechazado en varios puertos de entrada, el que era el Mortimer, tenía posibilidad de entrar al puerto de Montevideo. Bueno, fui contactado, hicimos un sistema voluntario, nos presentamos y me tocó el honor de concurrir al barrio. ¿Pero en base a qué te eligieron? No, no, fue una analista voluntaria y, bueno, estaba ahí y ingresé. Incluso para decidir la cuarentena posterior en casa y eso yo, como vivo solo y eso era el que menos afectaba a un grupo familiar. Claro. Bueno, ese día no te lo vas a olvidar nunca más, me imagino. No, realmente, o sea, uno hace las cosas y no toma conciencia a veces de lo que está haciendo. O sea, como para nosotros es tan normal embarcar o traer un barco, traer un barco, que es nuestra profesión. Claro. Yo soy práctico de hace 12 años. Y, bueno, ese día llegamos y ahí uno empieza a tomar conciencia cuando se coloca todo el traje, el protocolo y luego el impacto de subir a bordo. Que realmente fue lo que cambió. Vamos a decir, Eduardo, que era un momento donde había 200 pasajeros a bordo con COVID-19 en un momento de un clima de mucha inseguridad e incertidumbre porque ahora ya pasaron unos cuantos meses y uno más menos se ha adaptado a la pandemia, pero en aquel entonces era todo nuevo. ¿Sentiste temor? ¿Sentiste cierta inseguridad? O sea, es un adicional de responsabilidad, me imagino, ¿no? No, nosotros hicimos todas las coordinaciones con la Autoridad Marítima, que es quien nos regula, y nos pusimos al corriente el protocolo, utilizamos todos los trajes de protección y luego era suerte, ¿verdad? ¿Subiste vos solo primero? Sí, sí, los prácticos actuamos solos. 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 ¿No te asiste personal? Nadie, solamente, al contrario, el práctico es un asesor del capitán. Sí. O sea, yo embarco, me presento al capitán, le digo, ¿qué maniobra vamos a hacer? Somos un representante del Estado y ejercemos lo que se llama la soberanía, porque le decimos al buque dónde debe entrar, con qué velocidad, cuándo debe entrar y a qué muro va. Bien, y todo eso lo vas indicando vos, paso a paso, ¿no? Paso a paso. O sea, que subiste con ese traje y de inmediato te fuiste a la zona del buque donde se realiza la marcha. Claro, hay un oficial que te está esperando en la puerta, te acompaña hasta el puente, te presenta el capitán, y ahí coordinás con el capitán cómo vas a realizar la maniobra. Y la maniobra empieza a alta mar, a 20 kilómetros. Sí, sí, correcto. Y empezás el tránsito hacia la costa. ¿Cómo se van aplicando esas maniobras? En esta situación en particular, el mortimer tenía lo que se llama la restricción de paso. O sea, que no podía cruzarse con ningún otro buque. Todas las maniobras estaban clausuradas hasta que el buque estuviera atracado. Fue una cuestión de protocolo, de seguridad, porque como bien dijiste tú, no había certeza de qué podía suceder o qué pasaba con el virus en ese momento. ¿Y qué le dijiste a tu familia cuando te avisaron que tenías que ir para ahí? Casi lo mismo que le dije a mis padres cuando marqué que yo tenía 17 años. Digo, me voy. Claro. No, no, yo le dije a mi familia y bueno, lo tomaron al principio con sorpresa y después se dieron cuenta de la magnitud de lo que había que hacer y me tocaba. ¿Y dudaste en algún momento de hacerlo? No, no, realmente no. Estuve dispuesto. Hice la entrada y la salida. ¿Podías haber dicho que no? Sí, sí, claro. Fue durante un periodo voluntario para cada uno de nosotros. El que estaba dispuesto lo hacía y el que no lo hacía. O sea, primero fuiste vos y después fueron otros a ayudarte. Fueron tres más. Ajá. En ese proceso, ¿cuánto duró? ¿Cuánto te llevó traerlo a puerto? Y el total de la maniobra, lo que pasa es que después estuve el protocolo de desinfección en el muelle, ahora han sido unas cinco horas. Unas cinco horas. Cinco horas. Después permanecí tres horas a bordo y dos horas en espera. Después el buque volvió a altamar. El buque volvió a altamar. Ahí lo llevás de vuelta. Claro, sí, claro. O sea, se la maniobra de salida porque la condición era que el buque, el práctico que no entrara también debería sacarlo porque ella iba a quedar fuera de la lista. O sea, la iba a quedar en cuarentena. Claro. Ese práctico quedaba eliminado de la lista. Ahí va. Vos tuviste que hacer la cuarentena después. Y en esas horas, ¿tuviste contacto con la tripulación, con los turistas que estaban allí? De algún modo la tripulación puede estar acostumbrada a pasar varias horas en alta mar, pero el turista no. El turista va a disfrutar, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue tu contacto con esa gente? Bueno, justamente eso es algo que yo quería comentar. El marino está preparado para estar en un barco y sabe que embarca y vuelve cuando termina el contrato. Un pasajero tiene un término ya estipulado de tiempo de estar a bordo. Pero esta gente ya llevaba demasiado tiempo a bordo. Evidentemente no son marinos y no estaban acostumbrados a hacerlo. Claro, porque... Esa fue una de las decisiones que me llevaba también a... Una de las condiciones fue que decidí hacerlo. Ah, ¿sí? ¿Por eso? Claro. Sí, para ayudar un poco en el tema humanitario. Está bien, una cuestión humanitaria también, porque ya llevaba mucho tiempo allí dentro. Venían desde Ushuaia. Y además con situaciones de estrés, de depresión. Claro, sí, sí. ¿Te tocó vivir alguna situación difícil? No, en ese periodo de embarque no. No, 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 el capitán es muy correcto, profesional. Joaquín, suizo. Y, bueno, me presento al capitán y tengo contacto solamente con la tripulación. Nosotros con los pasajeros no tenemos contacto ninguno. Y vos estuviste en el momento del transbordo, o sea, al traer el buque a puerto, ahí se realizaron las primeras maniobras para los correos humanitarios. El agradecimiento de los extranjeros que todos vivimos desde la televisión, vos lo viviste estando allí dentro del buque. ¿Cómo viviste ese momento? Sí, saludaban. Bueno, en ese momento cuando nos estaban saludando y eso, estábamos en maniobra. En realidad estábamos sacando el barco. Entonces no se puede perder atención de lo que está haciendo. Y el práctico es el primero que desembarca. O sea, yo no estuve en el momento del traslado o tampoco vi a los pasajeros de cerca, pero bueno, se escuchaban. Ahí va. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe nada, ¿cómo se realizan esas maniobras? Bueno, depende del buque, el tamaño del barco y a qué mueve lleva. En este caso, en el Gregg, por ejemplo. Es un barco normal de dimensiones normales. ¿Hay más grandes? Sí, sí, hasta 335 metros. ¿Y este cuánto tiene detrás que tenía? El Mórtima tiene 140 metros. Ah, es bastante menos. Sí, mucho menos. O sea, que es más fácil. Claro, ahí está. ¿Dónde está la dificultad de la tarea de un práctico? Bueno, el puerto tiene más de 100 años construido y fue construido para buques de hasta 150 metros. Nosotros estamos entrando hoy barcos de 330 metros. Entonces ya las dificultades de la maniobra, de la restricción del área restringida donde va a atracar es lo que a nosotros nos trae la implicancia técnica de alzarlo de diferentes formas. Porque los buques más grandes tienen que entrar con más despacio, con otro tipo de remolcador y una maniobra más segura para que el buque... Queda muy poco espacio entre la prueba y la prueba. Claro, en este caso era más fácil. En este caso era mucho más fácil. No tenía implicancia técnica con respecto al tamaño, sino con respecto a la situación sanitaria. ¿Y tuviste algún imprevisto? No. No, no, realmente nada. En la salida sí, el... ¿Cuál es el momento de mayor tensión? Viste que, por ejemplo, se dice en los pilotos de aviones, se dice que el despegue y el aterrizaje, ¿no? Bueno, en el caso del práctico... La aproximación a muro es la más difícil porque el barco tiene que ir muy lento. Es un barco de 90.000 toneladas, 100.000 toneladas. ¿Lento? Cuando decís lento, ¿a qué velocidad? Y 0,2 nudos que son 50, 60 metros por minuto. Ay, nada. Entonces, nada. Es la nada. Muy, muy poco. Muy poco. Bien despacito. Muy despacio, sí. ¿Y qué puede suceder si sucede un accidente allí? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, daños para el buque y daños para la infraestructura portuaria porque si tú golpeas el muelle... ¿No para las personas que están...? No, para las personas también puede haber daño porque si está el cabo dado y revienta el cabo, puede herir a alguna persona o algún fragmento de lo que se rompa puede pegarle a alguien. ¿Cuántos años dijiste que llevabas haciendo este trabajo? 12 años. ¿Y en 12 años tuviste algún mal día? Sí, hemos tenido. ¿Día negro? Sí. Porque las buenas deben ser más que las malas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Las malas también...? Sí, con mal tiempo, mucho viento, temporal, el barco en el canal se comporta de una forma y luego cuando tú le sacás máquina y empiezas a reducir la velocidad, el barco pierde gobierno y hay que trabajar con remolcadores. Claro. Me ha pasado de entrar en un barco, yo te digo, de 48 metros de manga en un espacio de 100 metros y que se desgobierne y arranque para otro lado. O sea, ¿en qué condiciones entonces, climáticas, no se puede mover un buque? Bueno, el puerto tiene restricciones de viento hasta 33 nudos. Pero como son tan pesados, a uno le da la sensación que igual lo podrían hacer, ¿no? Claro, pero la diferencia en un barco está en la parte que está sumergida. Su calado implica que el barco se pueda mover más rápido o más lento. Si tiene mucho calado, tiene menos exposición al aire. Entonces el viento no lo mueve tan rápido. Si el barco tiene poco calado, tiene más exposición al aire y lo mueve muy rápido y deriva. Eduardo, ¿qué formación tiene un técnico? Bueno, yo soy egresado de Utu en el año 81, soy de la Escuela Técnico Marítima, estuve en la pesca, luego en remolcadores, en cabotaje, en dragas, en remolcadores privados, en una compañía privada. Y para ser práctico hay que tener más de 38 años y una experiencia mínima de 3 años. ¿Y la experiencia cómo la haces? ¿Cómo son tus primeras prácticas? Siendo capitán, hay que ser capitán. Para ser práctico hay que ser capitán primero. Tenés que ser capitán. Claro. Y la experiencia se hace a bordo. Esto es continuo. Es el ensayo de error. Es el ensayo de error. Y el práctico justamente está limitado en el número para que no pierda de idoneidad y que en todo momento esté acorde a las situaciones cambiantes del puerto. Está. ¿Y has estado por otras partes del mundo haciendo lo mismo? No, no, no. ¿No siempre acá? No, claro. Los prácticos son nacionales. Trabajás desde Uruguay siempre. Sí, en Uruguay y en Puerto Montevideo específicamente. ¿Y cuál dirías fue tu maniobra más desafiante en estos 12 años de trabajo? A veces no me acuerdo ni lo que hice ayer. Pero he tenido maniobras que realmente han sido difíciles. Ya te digo, con viento o barcos con poca visibilidad o que se quedan sin máquina. ¿Y hay una edad para jubilarse? Sí, el práctico de los 65 ya puede retirarse y si no voluntariamente extenderse hasta los 70 años. Ahí está, hasta los 70 años. Hasta los 70 años. Ahí está, bueno, está más o menos con lo que es cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Sí, sí, tal vez la edad de retiro mínima es un poco superior, pero creo que en la multa lo van a ayudar. ¿Y qué nivel de estrés tiene? Bueno, en principio, evidentemente mientras te falta toda esa experiencia, eso le estreses bastante y contás con tu aporte técnico. Ahí va. ¿Y ha sido motivo de consulta a nivel internacional por haber sido el práctico que le tocó ingresar a puerto, ni más ni menos que el Greg Mortimer? Sí, tuvimos un video que se hizo institucional. Creo que está por ahí el video, capaz que lo podemos compartir. Ahí está, ¿ese es? Ese es. Ahí va. ¿Y qué pasó con ese video? Que fue enviado a la OMI, al INPA, la OMI, la Asociación Marítima Internacional, y el INPA es el International Maritime Pilots Association, que agrupa a todos los prácticos a nivel del mundo. Este video sirvió como protocolo o que se debe hacer frente a un caso de contagio. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque desde otros países del mundo se imitó el protocolo a nivel de corredor humanitario, lo demás. Incluye. Incluye esto porque fue... Desde que el buque entra a puerto, ¿no? Claro, como decís tú, esto fue acerto y error. Ajá. ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos todas las medidas y podemos hacer. ¿Y esto te prestigia a vos como en tu carrera? El hecho de haber participado, que se haya tomado como referencia para otros operativos. No, no, solamente a nivel personal, pero no fue por lo cual se hace esto, se hace por cumplir con el trabajo. Ay, va. Pero igual, qué experiencia, ¿no? Sí, realmente, como te dije al principio, uno toma conciencia de lo que hace hasta porque pasa el tiempo. ¿Qué le contaste a tus... Tienes hijos. Tengo hijos, sí. ¿Qué le contaste a tus hijos cuando volviste de ese operativo? Bueno, ya son mayores y ya... Pero igual. Yo soy abuelo también. Imaginate, ¿no? Claro, sí, sí. Mil preguntas. Realmente, sí, sí. Mientras íbamos caminando por el corredor hacia el puente, veía las puertas en las cuales tenían puestos positivo, negativo, tenían carteles. Cuando subí al puente, el capitán me dijo que era negativo, que él no había tenido. Bueno, falleció un internante de la tripulación, ¿no? Sí, falleció. ¿Ya habías fallecido cuando tú fuiste? No, lo desembarcaron y falleció después. ¿Cómo estamos en el mundo, si uno comparativamente hablando con la región, la labor que hacen los prácticos uruguayos? Es muy buena, técnicamente y profesionalmente, muy reconocido y el índice de acentabilidad en el puerto de Montevideo es muy bajo. Muy bajo. Y la competencia frente a los otros puertos es muy buena, realmente. Tanto prácticos de río como prácticos de puerto. El río también tiene prácticos. ¿Cuál es la diferencia entre entrar un buque a un río o hacerlo de un océano abierto a un puerto como el de Montevideo? Todas las áreas restringidas implican justamente la utilización de un práctico. ¿Por qué? Porque es la persona idónea para navegar en ese tipo de aguas. Y el capitán siempre está esperando que suba al práctico porque evidentemente, si bien es el responsable, pero tienen quien apoyarse para poder hacer esa maniobra difícil. Y en el río tiene las condiciones de la marea, los cruces, el tráfico, otros buques, marea en contra, áreas tal vez a veces más restringidas que tienen que navegar solos. Interesantísimo todo lo que hemos conocido. La verdad que ha sido súper revelador que hayas venido y seguro que para la gente también lo fue. Muchas gracias. Gracias a ti por permitirnos estar acá y dar a conocer un poco nuestra profesión.